¿Qué es lo que se llama la biósfera? Es vivo, entonces es la conjunción de nosotros los seres humanos con la flora, la fauna. En esta urbe, en esta ciudad hay seres conscientes en todos los lugares de las urbes del mundo, hay seres haciendo ecohuertas, ecobarrios, haciendo manifestaciones artísticas, culturales por el reciclaje, por el regenerar, el recordar lo que somos. Entonces, en esta ciudad y en todos los lugares estamos interconectados. Entonces, la idea es que si nos quedamos aquí, en lugar de irnos como ermitaños, encerrarnos en nuestras cuevitas y tener nuestras huertas por allá solitarias, estamos haciendo mucho más en este momento planetario de emergencia, porque es una emergencia y de conciencia de que desarrollemos mayor armonización con nuestro interno y externo para poder dar lo mejor. Entonces, en esta ciudad estamos haciendo eso, dando lo mejor de nosotros. Hijo de Pacha Festival Arte es un evento que surgió del pulso, de la intencionalidad de muchos corazones, en ese solo propósito, digamos así, que nos llama el amor universal. Hijo de Pacha es un juego de palabras de hijo de la Pacha o hija de la Pacha. El Pachamama es un término que representa la madre tierra. Sí, sin decir nombres propios, pues hay muchos movimientos mundiales que son sofismas de distracción o máscaras de grandes emporios mundiales que han tenido toda la producción de alimenticias, semillas, petróleo, todo está conectado, la venta de armas, mejor dicho, un gran emporio mundial que domina el capitalismo en este momento. Entonces, con eso hay que ser muy cuidadosos. Casi que más es trabajo desde lo local. Los grupos locales, las redes juveniles ambientales, los grupos de defensa del ambiente, del agua, locales, hacen mejor trabajo porque son realmente trabajos en el campo, con la gente a pie, digámoslo así, con el común, con las comunidades. La Casa Madre es un lugar de aprendizaje, es un aula de interiorizar esa conexión con la madre. Representa los dos pies de la madre, las costillas, las clavículas, su vagina, su parte trasera, toda la estructura de un ser vivo. Casi que en este momento es un llamado de emergencia al planeta, de parar de consumir y parar de hacer uso indebido de los recursos. Este es un aula de aprendizaje y el Hijo de Pacha es una serie de eventos pedagógicos de aprendizaje y de reconectarnos con la tierra, de reaprender realmente y de recordar lo que somos. Donde la psiquis del hombre ya sabe que está interconectada con todo, que todo tiene una relación con todo y que todo tiene consecuencias. Somos ya suficientemente grandes, maduros, para saber que es importante proteger la vida en este planeta. Sea que haya muchos otros planetas con vida o sea este solo planeta, es importante la vida. Sea que haya muchos otros países.